Una cosa que nos pedían mucho, han pasado ciertos días, ciertas semanas, pero creo que la gente lo quiere saber. Saquen, saquen los Spotify Wraps. ¿Que os ha sorprendido? ¿No os ha sorprendido? No, la verdad es que no. Me reí bastante, la verdad. Yo de vez en cuando miro el Spotify Stats y sí que es verdad que no es exactamente igual, ¿sabes? Yo lo subí a Twitter y se hizo, incluso te diría, pilló bastantes visitas. ¿Por qué top 1 luces azules? Que os jodan, hijos de puta. Me moló una cosa y es que te enseñaban cuál es el mes en el que más has estado escuchando a tu top 5. Eso el año pasado no estaba. Vale, os digo y decís. Dale, arranca. Top 1 Quevedo. Espera una cosa, hacemos minutos primero. Minutos, vale, va. Vale, 23.000. Cada vez menos yo. ¿Tú? 41.000. 54. Yo cada vez menos. He de decir que... Que me dormí un día y me lo dejé enchufar. No, pero sí que es verdad que muy de vez en cuando, a lo mejor si me cuesta dormir, me pongo música para dormir. A ver, cabrón, tú haces espacios en Twitter y te quedabas dormido, obviamente te has quedado dormido con música. No, pero yo quizá calcularía 40.000. O sea, más o menos. O sea, que he ganado yo, ¿no? Vale. Muy bien, tío. Enhorabuena, ¿eh? Me alegro mucho. Bellingham. Si fuera ella, estaría, vamos, celebrando, llamando a su madre. Esta te la dedico, mamá. Vale, el artista, el número 5. ¿Quién tenéis? Vale, Mike Towers. ¿Tú? Cruzy. Vale. ¿La canción número 5? ¡Eresivos! Ah, vale. Claro, es que este tío... Tiny, yo tengo a Tiny. El ronco, la que lleva en la taza. ¿Y a ti? Que diga a los dos del mediodía. Vale, artista número 5. ¿Cruzy? Mike Towers. Mike Towers. Mike Towers y yo Tiny, el número 4. Tiny. Tiny. Fate. Glosito. Número 3. Sí, sí, sí. Número 3. CJ. Bueno, CJ. CJ. Sí, es un brasileño. Ah, pensaba que era JC. No, no. My name. CJ sería. Ah, CJ. JC sería JCR. Sí, ya, ya, ya. Pues sería JC. Yo Bad Bunny. Bad Bunny. Álvaro Díaz. El número 2. Dirty Suk. ¿Vale? ¿Quién es Dirty Suk? Es español. Ese me sorprendió. A mí también, la verdad. Lo he escuchado, o sea, yo me acuerdo cuando fue... No te viste a hablar nunca de él. No, fue cuando los underdogs, que lo descubrí a tiempo de descuento, y durante un mes lo escuché muchísimo. Y se ha puesto ahí segundo, no sé. Es que tampoco tengo artistas que queme tantísimo, ¿sabes? O sea, tienes un desto más amplio, ¿no? Sí, exacto. Por eso no... O sea, cualquiera puede estar ahí, ¿sabes? Llega un punto que cualquiera puede estar ahí. Sí, sí. Yo, ¿sabéis el meme de los soldados y el payaso en medio? Sí. Man Skin Top 2. A ver, no me sorprende. A ver, me refiero... Mike Towers, Fate, Bad Bunny, Man Skin, Quevedo. Vale. Entonces, ¿tú en el número 1, Quevedo? Sí. ¿Tú? En el número 1. Pero yo en el número 2 no lo he dicho, es Fate. A Travis Scott, yo. Travis, vale. Y en el número 1, yo crucé. Que tampoco lo entiendo, porque lo he escuchado bastante de Utopia, pero tampoco ha sido una locura, ¿sabes? No sé. Sí, pero quizá lo has quemado mucho. Incluso antes de Utopia te has puesto a escuchar... Es muy raro. O sea, no lo sé. A mí también me impacta un poco. A mí en el Spotistats me sale que tengo a Frank Ocean 4, y aquí no me sale. Pero yo creo que se cierra en octubre esto. Sí. Entonces, cuenta ya noviembre y diciembre, cuenta para el año siguiente. Yo creo que cuenta a partir de año. Ya, pero es que Travis no lo he escuchado tanto. O sea, a no ser que me haya quemado un tema con alguna collab, que sí que es verdad que alguna collab... Seguro. Es que cuenta un poco de todo. Es un poco random, la verdad. O sea, ya no lo digo por Dirty Suk, que también me choca, pero quiero decir, Travis Scott primero. Pero hay colaboraciones que a lo mejor no te cuentan. Por ejemplo, si escuchas Donda y te quieres escuchar a The Weeknd, The Weeknd no te va a contar si te escuchas la canción que tiene ahí, ¿sabes? Ya. Yo creo que... Es un poco relativo también. El que me sumó mucho, estoy pensando ahora, es el tema de Open Arms, de Siza. Puede ser también. Que el disco de Siza lo escuché muchísimo y puede ser también que me sumara. Va a sacar ahora como un deluxe, ¿no? ¿Has visto? O algo raro. Es un deluxe, pero todos los temas son nuevos. Así lo dijo ella, no sé. Raro. Sí. Pero bueno, no sé, el rap, una puta mierda. No sé, a mí cada año hace cosas raras, sinceramente. Tampoco contabilizo lo que escucho y lo que no escucho, pero... Ha cambiado mucho respecto al año pasado. O sea, yo hay cosas que me cuadran y cosas que no me cuadran nada. ¿Cómo qué? Mike Towers. Playa del Inglés. Que sí, que te quemas la vida es una de las escondidas, que ya lo sabemos. Playa del Inglés. Puede ser. No sé, porque es que tengo tres temas del álbum de Quevedo. A ver. En el top cinco. Es que no hemos dicho canciones. Vale, canciones, va. Número cinco. Muñeca. Muñeca. Es que no vale la pena que nos diga las canciones, porque no... Yo lo vi, yo vi el tuyo y no... Todas son en brasileño. Pensé y embosé, intensado. No digas nada que es de... ¿De quién es? No digas nada. De... De Mora. No, de... De Mora. La de Mafia. Hostia, es verdad que tengo... Bueno, entonces pues decimos tú y yo, porque las tuyas... Dirty Dancing, que es un pavo de Soundcloud. Y Chamando Atensao, que es otro brasileño. Todos en la moto, ¿no? ¿Lo han hecho las canciones? Más o menos. Vale. En la Scoopy. Vale. Yo, top cinco muñeca de Quevedo. Top cuatro capital de Kid Morris. Temón. ¿Cuánto te paga al mes? No, es tremenda. Jordan 1, se me repite, dos años seguidos. Vale, temón, eh. Jordan 1 de Psycho y Quevedo. Éramos dos de Quevedo. Vale. Top dos. Me sorprendí. Y Luces Azules, top uno. Bien. Yo, Turbo Epifanía, top cinco. Top cuatro, Baby Boy. Top tres, Supernova. Top dos, Abama. Y top uno, Abundos. O sea, cuatro de cinco son del disco. Me gusta, eh. Tu top cinco, la verdad. Era lo que me esperaba, realmente. Me ha reopresado. Y Abama se me ha colado aquí en el top dos, porque lo he quemado mucho al final. Supernova de Psycho. Sí. Pero al final... Ah, pensaba que era de Ralfi. No, no, no. Entonces no. A ver, se puede ver el top diez y todo, eh, también. Aquí en la lista. Sí, puedes ver el top diez. Sí, mira, te metes aquí, te ha hecho una playlist con tus canciones más expresadas. Sí, a mí es que me pilló ahí y como que lo miré, subí y chao. Mira, top seis mil canciones. Mira, top seis mil canciones. Sí. Sí. Luego tengo aquí... Tuenti Remix. Top. Coroné de Anuel, eh. Lo he escuchado un montón yo. Pondremos una imagen, ¿vale, Valentino? Ya yo coroné. O sea, pasaremos un pantallazo y así lo... Venga. ¿Dónde es? Aquí, ahí tienes una... Aquí. Esto de aquí. Te guardas la playlist y fuera. Tus canciones... Pero ¿están numeradas? Sí. Son las cien más escuchadas. Dime una en español. Vale, ¿en la número cien que tienes tú? ¿La número cien? Sí. ¿Es la última? Sí. ¿Playa del inglés? ¿Y tú? Shuras, de Kain y Jesse Baez. No sé cuál es. Pero esto está mal. No, no, no. No, no, está en orden. Cien por ciento. Sí, sí, está en orden. Tío, hay cosas que he escuchado una vez este año solo. Literal. Yo hay cosas que he escuchado mucho más. Sí, es verdad lo que dice. ¿Por qué? O sea, tengo... O sea... Ah, no, sí. Es lo que te digo. Te metes... Mira, me meto en el spotistad. Bueno, no, no. Me representa. Es una buena playlist, ¿eh? En plan, de este año... Bueno, es lo que más estás escuchando. O sea, te tiene que gustar. Si no te gusta esa playlist... Pero, por ejemplo... A mí me ha hecho gracia la gente que se ha quejado de... Joder, no me gusta mi rapid. Es lo que se está escuchando. Sí, no, en realidad sí. Si te gusta, ¿sabes? Sí. Pero bueno. Yo voy a soltar una barbaridad. Sí. No, no, no. Vamos al siguiente. Pues bueno, esto sería el Spotify Rap. ¿No se ha dado como una sensación que ha tenido como menos pegada este año? Porque ya llevan varios años. Al revés. No, ¿qué dices? Al revés, tío. La primera vez fue una bomba. Sí, sí. Y la segunda también. Yo el año pasado lo recuerdo como epidemia. De que durara dos semanas. Yo no he visto ni una historia. Ni una historia. Pero si la gente estaba dando una turra con el rapid este de hace dos semanas. Sí, obviamente eso no. Yo conozco gente que se avergüenza un poco. Tengo un colega que le salió la noche entera. Uf. A mí la falta de respeto me parece que no te haya salido ese amarillo. O sea, me parece una falta de respeto. Vamos a ver dónde está tu forma de amar. ¿En qué puesto está? ¿Qué tema, eh? Es que hay que decir que salió en septiembre. ¿Has visto el preview? El nuevo que ha subido. Heavy, ¿eh? Lo has resubido ya. Serio, ¿eh? No, no, lo he subido. Pues tu forma de amar está bastante abajo, ¿eh? Es que salió tarde, tío. Salió en septiembre. Que tu forma de amar... Es buenísima esa canción. De hecho, no me sale, bro. Ah, sí, mira, aquí está. Está como en el sesenta y pico. Es que salió... Defrabando a nuestro amigo C. Salió tarde, tío. Salió en septiembre casi el tema. Muy bien. Salió en septiembre casi el tema.